Ya falta muy poco para el estreno de la nueva versión de Café con Aroma de Mujer. Esta será la cuarta versión que se realiza de esta historia. Recordemos que el año 2001, TV Azteca produjo un remake titulado Cuando seas mía, que fue protagonizado por Silvia Navarro y Sergio Basáñez. Asimismo, Televisa realizó un remake el año 2007, titulado Destilando Amor y protagonizado por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez. Esta versión tuvo un ligero cambio con la versión original, ya que la trama se centraba en la producción de tequila en vez de café. A continuación verán una comparación de los personajes principales de la nueva versión de Café con Aroma de Mujer y Destilando Amor. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!